El Canelo, mira, este, sí, me, 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 ¿cómo se dice? Me agüita, me agüita lo que hizo, en la manera que con la que hizo, este, yo le estaba pagando más dinero, ahora que le están pagando en sus peleas, ¿por qué no trabajar juntos yo y él? Para hacer cosas grandes, ¿verdad? Todavía me estoy arrascando la cabeza, diciéndome, ¿qué es lo que hice más?